Y los panistas no nada más quieren destituir a Jorge Camacho Rencón, hay otro caso que también le quieren dar cuatro, cuatro quiere decir fuera, ¿verdad? Sí. Vamos con Ricardo Alaniz, adelante. Licenciada, la salud nuevamente, muy buenas tardes para usted y para todo el teleauditorio. Pues debido a una deuda de más de 8.700 millones de pesos y además de los gastos excesivos y además la corrupción que generó con el tráfico de placas, la fracción del Partido de Acción Nacional presentó hace unos momentos una iniciativa para abrogar la ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León. Antes de entregar el documento en la oficialía de partes del Congreso del Estado, los legisladores ofrecieron una rueda de prensa en la sede del Comité Estatal del PAN, que encabezó precisamente el dirigente estatal de este organismo, José Alfredo Pérez Bernal. Los panistas consideran que la creación de este instituto en el sexenio de Natividad González Paras, cuyos ingresos fueron bursatilizados, solo sirvió para generar una deuda de 8.877 millones de pesos que se suman a la deuda estatal que supera los 40.000 millones de pesos. Piden que las atribuciones del instituto pasen a ser nuevamente la tesorería del Estado y de esa forma además se ahorren burocracia y por consecuencia recursos. Escuchemos parte de lo que mencionó precisamente el dirigente del Comité Estatal del PAN. Seguimos endeudando más a este gobierno estatal desde ese entonces y se hipotecaron los ingresos de tenencia y de licencias por 8.700 millones de pesos que se gastaron en ese mismo año y sin embargo hoy seguimos pagando porque se hizo el compromiso a 30 años. Ya no más simulación, no más deuda pública, por eso estamos haciendo este llamado para que se abrogue el Instituto de Control Vehicular y para que se cumpla con los cometidos que se tienen y que en su momento la tesorería cumplía la Secretaría de Finanzas perfectamente y no tenía razón de ser. Licenciada, los diputados locales esperan que en el próximo periodo de sesiones que inician el mes de marzo se trate este tema, esta iniciativa y pues desaparezca el Instituto de Control Vehicular. Oiga, Ricardo, ¿hay más diputados panistas en el Congreso que los del Tricolor? Pregunto. Exactamente, son más los diputados panistas, son 19, sin embargo recordemos que hay una división entre los partidos, otros partidos de oposición, el Partido del Trabajo, el PRD y el Partido Nueva Alianza que algunos se sumaron con el PRI, la mayoría, solamente un diputado del PRD se sumó con el Partido de Acción Nacional, de manera que está pues muy dividido, esto está 21-21, la participación de los diputados son en 42 en total. O sea, entonces el PAN le está pegando muy duro al gobierno de Rodrigo Medina, que al rato a lo mejor le va a contestar en una forma política también los de gobierno acá o los del PRI acá a los panistas, Ricardo. Exactamente, vamos a ver qué reacción puede haber por parte de los periodistas, no sé si por el lado de lo que haya sucedido en el pasado reciente en el municipio de Monterrey, etc. Vamos a ver qué reacción hay, ellos confían en que van a cabildear esto, que van a sacar adelante este dictamen, esta iniciativa. Lo vemos difícil, pero hay que esperar a ver qué sucede. Bien, gracias compañero.